El Evangelio según San Lucas, Biblia de Jerusalén, lectura de Eduardo Figueroa, segunda parte, Preparación del Ministerio de Jesús. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea, Filipo su hermano tetrarca de Iturea y de Traconítida, y Lisanias tetrarca de Avilene, en el pontificado de Anás y Caifás, fue dirigida la palabra de Dios a Juan hijo de Zacarías en el desierto, y se fue por toda la región del Jordán proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Vos del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo barranco será rellenado, todo monte y colina será rebajado, lo tortuoso será recto, y las asperezas serán caminos llanos, y todos verán la salvación de Dios. Decía pues a la gente que acudía para ser bautizada por él, raza de víboras, quien nos ha enseñado a huir de la ira inminente. Dad pues frutos dignos de conversión, y no andéis diciendo en vuestro interior, tenemos por padre Abraham, porque os digo que puede Dios de estas piedras dar hijos a Abraham, y ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no de buen fruto será cortado y arrojado al fuego. La gente le preguntaba, pues, ¿qué debemos hacer? Y él le respondía, el que tenga dos túnicas, que las reparta con el que no tiene, el que tenga para comer, que haga lo mismo. Vinieron también publicanos a bautizarse, y le dijeron, maestro, ¿qué debemos hacer? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está fijado. Preguntaronle también unos soldados, ¿y nosotros qué debemos hacer? Él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, no hagáis denuncias faltas, y contentaos con vuestra soldada. Como el pueblo estaba a la espera, andaban todos pensando en sus corazones acerca de Juan, sino sería él, el Cristo. Respondió Juan a todos diciendo, yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, y no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el bieldo para limpiar su era y recoger el trigo en su granero, pero la paja la quemará con fuego que no se apaga. Y con otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena nueva. Pero Herodes, el tetrarca, reprendido por él a causa de Herodías, la mujer de su hermano, y causa de todas las malas acciones que había hecho, añadió a todas ellas la de encerrar a Juan en la cárcel. Sucedió que cuando todo el pueblo estaba bautizándose, bautizado también Jesús y puesto en oración, se abrió el cielo y bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma, y vino una voz del cielo. Tú eres mi hijo y yo hoy te he engendrado. Tenía Jesús al comenzar unos treinta años y era, según se creía, hijo de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Janaí, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Naúm, hijo de Eslí, hijo de Nangay, hijo de Maás, hijo de Matatías, hijo de Semeín, hijo de Josec, hijo de Jodá, hijo de Juanán, hijo de Rezá, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Nerí, hijo de Melquí, hijo de Adí, hijo de Cosam, hijo de Elmadem, hijo de Er, hijo de Jesús, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakim, hijo de Meleá, hijo de Mená, hijo de Matatá, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Gesé, hijo de Obed, hijo de Boaz, hijo de Salah, hijo de Naazón, hijo de Aminabad, hijo de Admín, hijo de Arní, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Tará, hijo de Nahor, hijo de Serug, hijo de Ragao, hijo de Fálek, hijo de Eber, hijo de Salah, hijo de Cainam, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoch, hijo de Jaret, hijo de Malalel, hijo de Cainam, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Jesús, lleno de Espíritu Santo, se volvió del Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto durante cuarenta días, tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días y al cabo de ellos sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió, está escrito, no sólo de pan vive el hombre. Llevándole a una altura le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, te daré todo el poder y la gloria de estos reinos porque a mí me ha sido entregada y se la doy a quien quiero. Si pues me adoras, toda será tuya. Jesús le respondió, está escrito, adorarás al Señor tu Dios y sólo a él darás culto. Le llevó a Jerusalén y le puso sobre el alero del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo porque está escrito, a sus ángeles te encomendará para que te guarden y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le respondió, está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Acabada toda tentación, el diablo se alejó de él hasta un tiempo oportuno. Amén. 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 Amén.